Música Un total de 5 simulacros escolares de sismo son los que se efectuarán en nuestro país. Por tal motivo, la Municipalidad Distrital de Guaura, a través de la regidora Soledad Manrique Zapata, realizó la entrega de materiales como folletos, afiches, a las comisiones de gestión del riesgo de desastres de las instituciones educativas de nuestro histórico distrito. Dichos materiales contienen valiosa información para que los colegiales estén preparados para afrontar un eventual desastre natural. Asimismo, el día de mañana, miércoles 16 de abril, se realizará el primer simulacro escolar de sismo en todo el país, con la finalidad de fortalecer la cultura de prevención y gestión de riesgo de desastres en las comunidades educativas. Música Música